El índice de precios de consumo adelantado ha bajado una décima en febrero hasta situar su tasa anual en el 0,7%. Continúa así con la tendencia a la baja que inició en julio del año pasado, según el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Desde enero de 1997, momento en el que se puso en marcha este indicador, no se había registrado nunca una tasa anual tan baja. Se trata además del séptimo descenso consecutivo que experimenta el IPC anual. Sin embargo, esta caída de febrero ha sido bastante más moderada con respecto a las fuertes reducciones de los últimos meses. En enero el indicador se desplomó siete décimas, colocándose en el 0,8%. De situarse el IPC general en el 0,7%, la inflación se mantendría en niveles de hace 40 años, desde junio de 1969, cuando alcanzó el 0,5%. La tasa anual del IPC armonizado suele coincidir, apenas varía alguna décima, con la del general, cuya evolución del mes de febrero se publicará el próximo 12 de marzo. El IPC lleva varios meses con una clara tendencia a la baja, coincidiendo con la bajada del precio del petróleo y de algunos alimentos, así como también con el descenso del consumo. En enero el fuerte descenso se debió a la bajada del petróleo y a las rebajas. Gracias. 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 Gracias.